Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México 2022, quien gana hoy los Hexatwins lunes 12 de diciembre. La pelea por los Hexatwins hoy, lunes 12 de diciembre, llevará a todos los atletas de Hexatlón México a mostrar sus mejores habilidades en la competencia. Los problemas en Hexatlón México impulsarán a los distintos integrantes del reality a salir a pelear por los puntos necesarios para sacar a su equipo adelante, teniendo que dejar atrás los conflictos del pasado para enfocarse en una semana más de competencia, teniendo claro que con el paso de los días. La temporada será cada vez más pesada para todos los participantes que llevan meses bajo la presión de la competencia en República Dominicana, siendo los Hexatwins un elemento. Indispensable para el avance de los atletas por lo que el inicio de semana hoy, lunes 12 de diciembre, será el primer paso para el éxito. Esta semana arrancará con varios tropiezos para los atletas de Hexatlón México, en especial para los integrantes de contendientes, quienes tendrán que enfrentar una lesión en su equipo, siendo Liliana quien deberá ser atendida por el equipo médico antes de saber si podrá regresar a la competencia. Sin embargo, los atletas deberán seguir con su camino, concentrándose en todo lo que deben hacer para tener los Hexatwins de su lado. ¿Quién gana los Hexatwins hoy en Hexatlón México? Teniendo un fuerte ritmo en los últimos días, los cohealers señalan que los atletas que podrían llevarse los Hexatwins esta semana son los integrantes de famosos, siendo sus rivales quienes deberán enfrentar distintos problemas en la semana que los pondrán en una posición compleja frente a la competencia, sin embargo, su aspiración al éxito podría cambiar los marcadores. Así que todo puede pasar hoy, lunes 12 de diciembre en Hexatlón México. ¿Quién gana la Villa 360 hoy 12 de diciembre de noviembre en Hexatlón México? Esperando poder tener un buen descanso dentro de la Villa 360, los atletas que podrán disfrutar de este beneficio son los atletas azules, quienes deberán concentrarse en mejorar sus estrategias para poder avanzar de manera segura una semana más en Hexatlón México. Tomando en cuenta que con el paso de los días sus integrantes podrían correr peligro en la eliminación del cierre de semana. ¿Quién gana la playera dorada hoy lunes 12 de diciembre en Hexatlón México? Demostrando que el equipo azul tiene a los mejores integrantes la competencia, hoy lunes 12 de diciembre el participante en portar la playera dorada será Andrés Fierro, quien ya ha aprovechado los beneficios del premio de forma de individual, siendo uno de los atletas más fuertes en toda la temporada, teniendo muchas posibilidades de ganar y ser el invitado a la temporada al estar, peleando por el trofeo más importante en Hexatlón México frente a grandes leyendas de la historia del reality. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información, hasta la próxima.